Mi devocional hoy, viernes. Dios siempre cuida a los suyos y escucha sus oraciones. En el libro de Salmos, capítulo 34, verso 15, dice, Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio. Mi esperanza está en Dios y su voz me guía, con un espinoso, mi devocional hoy. Te invito a reflexionar en esto. Seguramente hoy te sientes atrapado, confundido y exhausto al verte entre la espada y la pared de tu situación financiera, de tu estado de salud, de tus muchos dilemas diarios, y entiendes que el peligro es grande y el temor invade tu mente y tu corazón. Pero hoy vengo para alentarte, para que el miedo no te paralice, sino que te animo para que corras a Aquel quien es poderoso para librarte de las situaciones que estás experimentando. Y créeme que entiendo todo lo que debes sentir ante el peligro de la muerte, de perder tu familia, de perder el empleo, de enfrentar una enfermedad, de perder tus bienes. Y es entendible que te fallezcas de temor y angustia, porque ante la incertidumbre se deja ver tu impotencia para salir de las situaciones que te acongojan y te das cuenta que solo es imposible seguir luchando. Pero déjame decirte que no estás solo. El Señor te observa en cada momento y circunstancia de tu vida y esto es un estímulo para hacerte más fuerte ante los desafíos, las batallas del día a día y ante tu fragilidad. Dios pone su mirada sobre ti, te vigila, se pone a tu disposición para ayudarte y para estar a tu lado en cualquier momento. Basta con que tengas la actitud de dependencia y necesidad de Él para extender su mano enseguida en tu auxilio. Seguramente infinidad de veces Dios ha estado ayudándote, pero en medio de tus crisis existenciales y de tus afanes no te das cuenta de la presencia del Señor en tu vida y terminas ignorándolo. Pero hoy te animo para que seas sensible a la presencia del Espíritu Santo. Que no te sientas desamparado, entiende que todo se sale de tu control porque humanamente eres débil y es normal, pero nada se escapa del control de Dios y es ahí donde debes rendirte a su dirección y cuidado. Oremos. Amado Dios, bendito y alabado sea tu grandioso nombre. Te exalto por sobre todas las cosas porque haces maravillas. Nos demuestras siempre tu gran amor y cuidado. Me dejas ver que nunca estoy abandonado. Por el contrario, inclinas tu oído, escuchas mi clamor y vienes siempre en el momento exacto por mi ayuda. Mi querido compañero, quizá hoy te encuentre frente a un callejón sin salida y tengas miedo. Puede ser que estés en un problema tan grande que se ha convertido en una amenaza para tu vida. O te encuentre frente a un diagnóstico médico que te oprime el corazón y te asusta. Pero lee muy bien lo que dice la palabra que Dios trae hoy para tu vida y no temas. Recuerda que los oídos de Dios están atentos a tu clamor. Él oirá uno a uno tus gemidos. Él está pendiente de tu grito pidiendo auxilio. De lo que debes estar seguro es que Dios se duele también por tu dolor. Dios quiere que lo veas y lo sientas como ese padre cercano. Que tengas una relación sincera y estrecha. Que seas sin medidas ni reservas. Basada en amor. Y que aprendas a acudir a Él en todo momento. No solo cuando sientes que ya no puedes resolver en tus fuerzas alguna situación. Si no por el contrario, dependas completamente de Él y ya no resuelvas nada a tu manera. Dios anhela que seas tú quien lo busques. Pues siempre está atento a un grito sincero de tu parte. Porque cuando entiendes que sus ojos te miran. Y la seguridad que sus oídos están prestos a escucharte y entenderte. Entonces puedes refugiarte en Él. No hay otro refugio para el alma atribulada. No hay otro ayudador más grande que Dios. Es maravilloso saber que puedes clamar a Él y Él te oye. Y se apresura a socorrerte para librarte de tu aflicción. En este día te invito para que fijemos nuestra mirada solo en las cosas bonitas que tenemos a nuestro alrededor. Y para que nos escribas en los comentarios y nos digas una cosa bella que tienes hoy al alcance de tus ojos y la encuentras de gran valor porque reconoces que es Dios quien te lo ha dado. Por ejemplo, mi comentario sería... Algo hermoso y que valoro de parte de Dios es esta comunidad hermosa que son todos ustedes y es Dios quien me ha permitido estar aquí. Escribe tu comentario y de esta forma no solo agradecemos a Dios, sino que reconocemos que todo es por Él y para Él. Gracias por abrirnos las puertas para llegar hasta tu vida con este mensaje de parte de Dios dado especialmente para ti. Por favor, dale me gusta y compártelo con otras personas a través de tus redes sociales para que juntos extendamos el reino de Dios y su palabra. Si tienes alguna petición, déjanos un comentario. No olvides activar la campanita de notificaciones para que a diario reciban nuestras oraciones. ¡Bendiciones!